Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Terminamos el verbo del perdón, de conjugarlo con te perdono. Hay una canción muy linda de Nana Angarita, te invito a escucharla, te perdono. Y yo se la canto a veces a determinadas personas de mi vida en las que he tenido que vivir procesos de perdón. Por amor de Dios te perdono. ¿A quiénes tendrás tú que perdonar? Y te vas a descubrir, la primera persona a quien tú tienes que perdonar es a ti mismo. Porque eres la que más conoces. Y tal vez eres quien más daño te ha hecho. Yo me perdono. Pero después es bueno revisar la historia. Y esto es una psicoterapia cristiana muy poderosa. Y perdonar a esos seres que tanto te amaron y que tú tanto amaste. Porque quien más nos hiere es quien más amamos. Una persona que sea indiferente, que me la crucé en el camino, me dio una patada. Bueno, me es más fácil perdonarla porque no es nadie para mí. Pero mi papá, mi mamá, que inconsciente o conscientemente me pudieron hacer daño. Mis hermanos, mi pareja, mis hijos, es allí cuando hay que perdonar. Qué bello tenía el corazón. Mi mamá siempre perdonaba y me perdonaba. A veces yo tenía berrinches con ella. Y se iba para su cuarto para que yo no le dijera más nada. Porque los hombres somos medio bestias. A la mujer que sabemos que nunca nos va a dejar, es a la que más le hacemos sufrir. Mamá o esposa o hija. Y eso no se debe hacer. Un día yo le vi un poquito de miedo en los ojos a mi mamá. Y yo le dije, te juro mamá, que más nunca en mi vida te vuelvo a levantar la voz. Ni te vuelvo a meter miedo. Y lo cumplí hasta su muerte. Pero un día que peleamos, recuerdo, ella se fue para su cuarto y yo me fui para el mío. Y después fui para allá y me arrodillé al lado de la cama donde estaba acostada a mi mamá. Perdona, me dice, ¿de qué? ¿De qué? ¿Tienes Alzheimer ahora, mamá? ¿No te acuerdas lo que acaba de pasar? Y ahí aprendí a decirle a Dios, Dios mío, dame un corazón con todos como es el corazón de mi mamá conmigo. Perdona. Identifica quiénes y qué vas a perdonar. Y echa eso en el cesto de la basura de tu corazón y no lo toques más porque la basura infecta. No se toca ni se revuelve. Déjalo allí y olvídalo. Y con el tiempo dejará todo de dolerte porque el tiempo todo lo cura. El tiempo es importante. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente. Gracias por ver el video.